Hola a todos, yo soy Mew-chan, estoy con Gigi, en perdiendo el tiempo. El día de hoy, Fuffa y Pato tenían planeado un video, en el cual iban a grabar su rutina diaria, pero al parecer se quedaron dormidos, así que comencemos. Hola, yo soy Flappy, y los voy a despertar, mucho gusto. ¡Despertense! ¡Ay, qué pasa! ¡Oh, qué molesto! ¡Ay! ¡Ay, qué enorme! Ay, dije que me agarraron toda despeñada, pero yo... ¡Ay, que de la cabeza me saliste! ¡Ay, calla! Yo me despierto a las 6 de la mañana, y soy bien productiva. ¡Es bien mentirosa! Sí, yo estoy segura de eso, se despierta como a la 1 o 2 o 3. Ay, bueno, vamos a ver la hora. Miren, es la... Una grande cuarta vez. Es porque... Porque estamos en vacaciones. Bueno, no vacaciones, pero sí vacaciones. Bueno, los dos pasos sí, porque sí, yo lo digo. Uy, sí, yo lo digo. Bueno, ya, comencemos el día de hoy. ¡Pato! ¿Qué quieres? Ya hay que apárarnos. No quiero. Vamos a apárarnos. No seas loco. Déjame en paz. A ver, un momento. A ver, ya no desperté. Ay, a veces me tuvo que despertar. ¡Mandona! ¡Mandona! ¡Parece a su mamá! ¡La tal Jessica! ¡No es cierto! ¡La conocen a mí y a mí y a mí! ¡Aquí se conoce como mío! ¡No es cierto! ¡Y le parece a su mamá! ¡Mi mamá es mi mamá! ¡Es mandona! ¡Es mala, mala! ¡No, no, no! ¡Ya, a ver, ya! ¡Muchas niños pelioneros! ¿Ustedes no se comportan? ¡Yo soy la más pequeña que nosotros! ¡Ay, la más pequeña! ¡Tú estás más vieja! ¡Acuérdate! Nosotros ya nos paramos. Solo que acá, la nueva integrante. ¿Angie? ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Ashley se confundió! ¡Ashley! ¿Angie? ¡Ashley! ¡Mini, Angie! ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Mini, Angie! ¡Ashley! ¡Mini, Angie! ¡Ashley! ¡Bueno, ya! ¡A ver! ¡Angie, párate! ¡Angie! ¿Qué pasa? ¡Ay, qué emoción dulce! ¡Ay, no me quiere soltar la chiqui! ¡Ay, me voy a dormir a todos los datos con ella! ¡No, ya párate! ¡Sí, me voy a dormir a todos los datos! ¡Preséntate a ellos! ¡Eres nuevo, acuérdate! ¡Mucho gusto! ¡Pere, ya párate! ¡Así es! ¡Déjalo! ¡Déjalo! Yo creo que se parece a su mamá de huevón! ¡No, no creo! ¡Sí! ¡Déjalo a mi mamá! ¡Ah, me voy a dormir a que hablamos de las mamás! ¡Déjalo! ¡Hablamos de las mamás! ¡Déjalo! ¡Ah, sí, está mi mamá! ¡No! ¡Claro que eso! ¡Déjalo a mi mamá! 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 ¡No, no! ¡Ashley! 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 ¡Mini Angie! ¡Ashley! ¡Ya párate! ¡¿Qué quieres?! ¡Ya párate! ¡Ay! ¡Ya! ¡Y ahora! ¡A vestirme! ¡No ya estoy vestida! ¡Qué! ¡Bueno, bañate! ¡Ah! ¡Mañana! ¿Cómo que mañana? Bueno, yo también me voy a bañar mañana ¡Yo también! ¿Y ustedes se van a bañar hoy o mañana? ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Ay, bueno! ¡Mañana todos nos bañamos! ¡Porque hoy la hueva! ¡Oye! ¿Y los chiquis? ¡Chiquis! ¡Despiértate! Yo creo que ya no se va a despertar ¡Chiquis! ¡No se va a despertar! Ya la conocemos todo el día si la pasa acostada Así que dejémosla Bueno, a ver ¿Qué vamos a hacer? Vestirnos, ¿no? Bueno, ya estamos vestidos ¡Ay, no! ¡Yo sí me voy a vestir! ¡Estoy en pijama! ¡Ay! ¡Yo sí me pongo pijama! ¡No como ustedes! ¡No me cambio! ¡Pero no te bañes! ¡No me pongo pijama! ¡Pues mañana me voy a bañar! ¡Igual que ustedes! ¡Aquí sí no me digan nada! Bueno, a ver Llévatos la cámara ¡A ver, vengan conmigo! ¡Aca, acá! ¡Aquí! ¡Vamos a ver qué vestido me pongo! ¡Ay! ¡Este! ¡Acaramelo tantito, Jessie! ¡Sí! ¿Este? ¡Oh, ay! ¡Este! ¡Muéstralo bien! ¡Este! Eh, comenten ¿Ya comentaron? Yo digo que este, ¿verdad? ¡Ah, sí, sí! ¡Qué bueno! ¡Comentaron más este! ¡Pues este será! ¡Vamos a poner! ¡No vengan! ¡No vengan! ¡Yo me voy a cambiar! ¡No tienen que ver esto! ¡Púchenla con la bufa! ¡Ay! La cota a mí ya la conocen Así es ¡Bien chillona, besumida! ¡Te estoy escuchando! ¡Tú cámbiate! A ver, este... ¿Es como ese mandona? Bueno, yo creo que después de esto Vamos a tener la cama Ya que pues nuestras madres Se despertaron temprano Y nos dejaron aquí Y no van a querer tener la cama O bueno, a ver Espérame un tantito Ahorita que se termina de vestirse Ahorita regresamos, ¿vale? ¿Tommy? ¿Tommy, ya estás? Ya, que no me ve ¡Veanme! Ay, sí, que más allá hay que apurarnos ¡Ah! ¡Corre! ¡Una, dos, tres! ¡Transformación! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta! Como mis madres ¿Está cortada? No No, es de ahí Este... Dicen que somos unos flojos todos Vamos a ayudarles un poco Pero Ellas van a tener que atender la cama Confió Gracias porque Yo soy muy pequeña Acá tengo mi buena paja Es un tatuaje 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 ¿Tommy Lewis? Ya, ya puedo Mira Como llevamos a llevar a su mamá Es tirando Todo Al suelo miramos a hermoda adiós hermoda cobija y aquí ya se apareció ya apareció ya listo me tocó ustedes creo que sigo chó y yo gracias 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 fue un placer estar con ustedes quien sigue bueno creo que voy yo déjame bailar vale también canto vamos a bailar lo mejor es más elegante yo pensé que ibas a bailar tú yo sí vamos baila eres lo mejor bueno no tanto como yo pero baila bueno no ven acá hay bailas no no se chillona una dos tres que bonita bueno yo más hermosa que guay que hermoso que hermoso bueno ya dije más voy yo así me dice así me dice chiquito ay escucha las bolas ya sí ya ya creo que mi mamá ya ay no puedo bailar ya 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 voló cosas no me necesito llamar espérame déjame decir algo sí sí ok creo que ya vieron a todos bailar sí todos bailaron sí bueno ahora comenten que bailó mejor sí yo verdad primer lugar segundo segundo lugar pato no pero yo deben decirlo obviamente yo voy a quedar me voy a estar diciendo los nombres de quienes bailaron la verdad ah sí en qué forma fueron bailando ajá en qué forma fueron bailando ajá ok después siguió fufa yo primero cotomí después pato después fufa yo así trappi ustedes decidan quién bailó primero comenten que bailó mejor ay yo me dejó ahí entre tres lugares los tres primeros lugares sí sí está bien ahí esperamos ahí seguimos con nuestra rutina bueno un día con nosotros porque ya rutina no es bueno ok dos dos este pues es que esta cosa se corta no entiendo esta cosa muy rara bueno la cosa es de que miren ya tiramos todas las cobijas y las amadas de cero así que ahora toca camps kaykake toca llamales a nuestras mamás sí vamos a hablar a ver deja pulparse la de acá ok después de esas bailes comenzamos seguimos con el video sí lo que seguía era a las de mis mamás a las de dos 하나 dos tres ¡Memá! ¡Memá! ¡Una, dos, tres! ¡Memá! ¿Qué? ¡Venga! ¿Para qué? ¡Ven! ¿Ya vamos a comer? Sí, un temor, un momento. ¿Ya vamos a comer? ¡Venga! 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 ¿Qué pasó, mingas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Su video! ¡Ah! ¿Para quién nos quieren? ¡Esta que debemos que tienen su cama! ¡Dime la cama! ¿Ahora? ¿Qué te lo tienen que hacer ustedes? ¡Eso es un mensaje de sujeto! ¡Ustedes van a todas las otras! ¡Por favor! ¡Añilis! ¡Ya llamará! ¡Por favor! ¿Qué dices? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está bien? Ya que... Ya que... Y bueno, como nosotan agotar ser locuras, pues vamos a hacer esto, que nuestra madre nunca nosotan agotar... ¡Y nos la vamos a maquillar! ¿Verdad, chicas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Daje el espejo pequeño que es mío! ¡Mírenos! ¡Son unos... ¡Uy! ¡Ay! ¿Sí se ven? ¡Qué bonitos! ¡Uh-huh! ¡Vamos a maquillar! ¡Y nos vemos más tarde! ¿Ok? ¡Ahorita que nos maquillemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y así terminamos! ¡Nos vemos bellas! Si ven una pata negra ahí, es de Wicca, que no nos deja... No nos deja estar en paz, aquí molestando nomás como bien... ¡Toma quedó mi delineado! ¡Ay, que nos quedó bien hermoso nuestro delineado y todo, ¿verdad? ¡Ay, Wicca! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Sí! ¡No me hagas nada! ¡Wicca! Bueno... ¡Es un monstruo! ¡Ay! Bueno, yo creo que nos vemos más tarde... ¡Ahorita que comamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, amigos! ¡Estoy comiendo una rica tostada! ¡Miren! ¡Miren! ¡Tan bien rica! ¡Me la quiero comer! ¡Pero! ¡Es que estoy grabando porque a los demás se les olvidaron! ¡Y ya no están derechos! ¡Estoy solita! ¡Me dieron el mal del puerco! ¡Catumica! 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 ¿Qué pasa? ¡Nos lavamos! ¡Estoy lavándome todavía! ¡¿Qué ves?! ¡Yo sí soy responsable! ¡No como ustedes! ¡Pero ya te vine a avisar antes de que acabara! ¡A ver que también soy responsable! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Muy responsable! ¡Bueno! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Hola! ¿Qué pusieron? ¿Qué pusieron? ¡No! ¡Data! ¡Hola! ¡Vamos a ver la chaya! ¿Qué eres? ¡Pum! ¡Vamos a su peinado! ¡Sus peinado todo chingo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me hagan eso? ¡Ay! ¡Toma distrito! ¡No dejan dormir en paz! ¡Millas! ¡Amenas a dormir todas! ¡No están flojos! ¡Amena tiene sueño! ¡Ay! ¡Yo sí tengo sueño! ¿O tomí? Yo también, pero primero me la desifloja Nadie me está pediendo mucho a lo mío ¡Están escuchando huelos! ¡Qué puta! ¡Me voy a meter! ¡Adiós! ¡Chicas, chicas! ¡Vamos a leer tantito! ¡Ya despierten! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Despierten! ¡Vamos a leer tantito! ¡Ya nos vemos mucho tiempo! ¡Sí! ¡Ya vamos a leer! ¡Y se despiertan! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ale! ¡Nos vemos un poquito más tarde! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ya que dejamos la cámara encendida! ¡No dormimos! ¡Nos quedamos dormidos! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ya no leímos mucho! ¡No me acuerdo de nada! ¡Papá! ¡Nos vemos! ¡Vamos a quedarnos! ¡Papá! 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 ¡Aaaah! ¡Si si! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Que me quedé? ¡Ay! ¡Aquí me quedé con el libro! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ya! Ah, yo creo que ya es muy noche, ¿no? Eh, no, hay que ir a cenar Y ya mejor no dormimos porque vamos a estar aquí queriendo leer y hacer esto Y no más nos dormimos a cada rato Yo creo que sí Vamos a ir a Yumi, ayer vamos a cenar a Yumi Cuando vamos Vamos a cenar Ya vamos, sí, ya vamos Ya vamos Y aquí ya estamos tomando nuestro café y nuestro té Y ya es mi lechita Porque es una bebé ¿Cómo que se cuen? Ay, está vacío Está muy rica No vean No vean Está muy rica Ay, es que ya me lo acabé Bueno, ya nos vemos, ¿va? Ay, te metí a tu taza Ya no Adiós Y como lo prometí a su deuda Ahora sí, vámonos a dormir Así que descansen todos ustedes Oh, oh Pero, ¿qué creen? ¿Qué? Antes de irnos Tenemos que hacer algo muy, muy importante ¿Qué cosa? Queremos mandar saludos a Una, dos, tres ¡Mano! ¡Qué maña, mono! Bueno, ahora sí Buenas noches Ay, niños Hasta mañana Ay, mamá ¿Me pueden apagar las luces? Ya voy Buenas noches Adiós Buenas noches Adiós Adiós